9 de la mañana con 19 minutos, continuamos con muchísimo más aquí en Viva la Mañana, qué bueno que decide seguir con nosotros y por supuesto tenemos invitados especiales que nos van a hablar de un evento, pues que le hemos venido platicando a usted a lo largo de estos días, un evento que no se puede perder, por supuesto para que vaya acompañado de familia, de amigos y lo mejor de todo es que va a ayudar, me encuentra acompañada de Mario Tello, gerente de Mercadeo de Seguros Universales y también Diana Bonilla, gerente de Comunicación y Desarrollo Humano Fundal, bienvenidos a Amos, ¿cómo están? Hola, buenos días, muy bien, gracias, muy contento de estar acá con ustedes. Perfecto, bueno, yo quisiera Diana que nos platicaras un poco acerca de la Fundación Guatemala para niños con sordoseguera. Sí, Fundal nace en 1998 inspirado en Alex, que en ese entonces era un chiquitín de cuatro años sordosiego que llegó a conquistar el corazón de nuestra familia y después de adoptarlo nos dimos cuenta que en Guatemala no existía ningún programa especialmente diseñado para niños sordosiegos, así que inspirados en Alex, empieza Fundal, que ahora pues llega a más de 200 familias a través de tres sedes, aquí en la capital, en Quetzaltenango, en Huetenango, un programa a distancia para otros puntos del país y creemos firmemente que la educación es un derecho, solo que los niños sordosiegos al no ver y no escuchar necesitan metodologías distintas a la educación regular. Un poco más de atención, métodos alternos para que ellos puedan aprender también, ¿verdad? Definitivamente, sus manitas se convierten en todo, es la fuente de información, con ellas se pueden expresar y pues tienen mucho que dar, lo que necesitan es esa oportunidad, así que Fundal está ahí para asegurar que ellos puedan recibir educación. Entonces, ¿de dónde nace esta relación? ¿Cómo se involucra Seguros Universales con Fundal? Bueno, desde el año pasado, nosotros somos una empresa que estamos certificados en responsabilidad social empresarial y como parte de esta responsabilidad, pues nosotros queríamos hacer un evento en el cual estuviéramos apoyando a una fundación y además estuviéramos utilizando un símbolo patrio como de la marimba, así fue como el año pasado, pues contactamos a Fundal, realmente fue un clic al primer momento, estuvimos, hicimos la dinámica, ellos hacen una dinámica en la que le tapan los ojos y le tapan los oídos también y se da uno cuenta realmente del reto que es la comunicación con todos estos niños y jóvenes y fue así como decidimos apoyarlos, este ya es el segundo año que estamos haciendo el ensamble de marimbas. Y es que es hasta en el momento en que nos ponemos en los zapatos de la otra persona, en el lugar donde se encuentra esa otra persona, es donde nos damos cuenta realmente cuál es la realidad que viven ellos todos los días, de dónde, bueno, qué podemos esperar de este evento afinando los sentidos que vamos a tener un conjunto de marimbas espectaculares. Sí, de hecho son tres marimbas que se unen gracias al apoyo de Universales, es la marimba Chapinlandia, Caibil Balam y Estrella de Guatemala y precisamente Estrella de Guatemala va a estar estrenando dos piezas inéditas, así que va a ser algo histórico, el año pasado lo hicimos en un teatro por la noche entre semana y nos dimos cuenta que las personas bailaban desde su butaca o en el corredor que tuviera más cerca. Que no solo lo van a ir a escuchar, sino que también van a tener el chance de pararse. Ahora sí, les preparamos pista de baile para que no se queden con las ganas y son dos horas de ensamble bailable, va a estar sumamente alegre, es un evento familiar, de hecho los niños menores de 12 años entran gratis, así que queremos pues inculcarnos solo el amor al país, creo que estamos despertando a los guatemaltecos en muchos sentidos y es importante también unirnos a estas causas porque todos estos chiquitos o los ciegos también son ciudadanos guatemaltecos y también necesitan esa oportunidad de educación, así que si ustedes tienen esa oportunidad, créanme que están siendo también muy buenos guatemaltecos. Perfecto, para todas las personas que están interesadas, ya saben en sus pantallas están apareciendo toda la información afinando los sentidos, esta ensamblea de Marimba, sábado 11 de julio, es el día de mañana a partir de las 2 de la tarde, 14 horas, donde aquí, en el Gran Hotel Tikal Futura en el Salón Copán y una donación de 100 quetzales, que definitivamente pues 100 quetzales, este fin de semana lo podemos gastar en muchísimas cosas, pero qué mejor que hacerlo apoyando y ayudando a tantas personas que tanto lo necesitan, familias enteras, niños que de repente pues ven en ustedes una luz para poder alcanzar muchísimas cosas más que su corazón desea. Sí, definitivamente los niños sordociegos efectivamente no ven, no oyen, por lo tanto no hablan, pero son seres humanos tan completos, tan felices que nos dejan lecciones a todos y si nosotros vemos, escuchamos y hablamos, creo que debemos estar agradecidos, debemos hacerlo bien y pues los esperamos, no solo en este evento, que se acercan y conozcan más de Fundal, nuestro PBX es el 1597, para los que quieren hacer reservaciones, al 1597 serán bienvenidas sus llamadas o si necesitan asesoría y apoyo, estamos para servirles. Perfecto, Mario, Diana, muchísimas gracias por esta información, les deseamos muchísimos éxitos en este evento y que de verdad se les multiplique todo lo que están haciendo por estos niños y por Fundal. Bueno, muchísimas gracias y también es bueno decirlo que el 100% de la taquía va directamente hacia Fundal, así que los invitamos para que nos acompañen mañana a las 2 de la tarde. Bueno, y tenemos unas cortesías también. Tenemos entradas de cortesía para todas las aquellas personas que están interesadas en ir a este evento el día de mañana a las 2 de la tarde, pongan mucha atención a nuestras redes sociales de Viva la Mañana guión Guatevisión en Facebook, ahí estaremos publicando la mecánica de cómo se podrá llevar usted estas entradas para asistir mañana a este gran ensamble de marimbas afinando los sentidos. Ya lo sabe, grandes actividades que puede realizar en familia y por supuesto ayudando y apoyando al desarrollo de nuestra Guatemala que tanto lo necesita. Tenemos que continuar con más, nos trasladamos con Anitza. Muchas gracias, Lorraine. Por aquí estamos con buenas noticias para los vegetarianos o para las personas que están llevando ese estilo de vida. A nivel mundial vemos que sí, todos estamos buscando llevar una vida mucho más sana, mucho más balanceada y para eso les tengo esta excelente opción. Miren lo que tengo por acá. Si usted está cansado de buscar productos fáciles de preparar, le comentamos que ya en Guatemala están las salchichas, el bife y la mortadela de soya. Producto que busca usted como vegetariano, lo sabemos porque quiere llevar una vida saludable. Muchas veces dicen, no, no se encuentra nada, pues ahora sí, gracias a Soya Pack. Ya puede encontrar todo esto en los supermercados. La torre, por ejemplo, si no encuentra el producto, solicítelo al gerente de la tienda, él ya está informado. Las presentaciones son las siguientes, mortadela, salchicha y bife, que son trocitos de rica carne vegetal para hacer estofados, frijolitos, los mezclamos con arroz y pueden quedar geniales. Además, también nos ofrecen la nutritiva leche de soya, perfecta para toda la familia. Ese vasito de leche de soya que nos encanta tomar todos los días, lo podemos hacer gracias a Soya Pack, ahora con productos enlatados perfectos para los vegetarianos o los que buscan una vida y alimentación más saludable. 9,26. ¿Qué están haciendo por ahí, chicos? ¿Será que me puedo unir al ratito? No, ¿por qué? Porque las quiero invitar al cine, chicas. Ah, buenísima. Acepto la invitación. Ayer, me aceptaste la invitación, muchas gracias. Sí, teníamos ganas. Porque ir al cine es divertido, o sea, ver películas en la casa es bonito, es cómodo, pausa y no sé qué. Pausa y volvemos. Y pausa y volvemos. Pero ir al cine, ¿estás de acuerdo en que es una experiencia, no? Sí, te sentís adentro. Sí, el tamaño de la pantalla, compartirlo socialmente con gente que querés y comer por opos. ¿Qué estoy escuchando? ¿Oí? ¿Qué estoy escuchando? Ah, poteto tú. ¡Ay, es un video! Yo sé, la sensación. ¿Te gustan los Minions? Sí, me encantan los Minions. Bueno, se estrenó ayer en Guatemala, se estrena hoy en Estados Unidos, o sea que vamos adelantados para variar. ¿Por primera vez? Minions, con su película Para Ellos Solitos, doblada al español, con voces de Thalía y Ricky Martin. Aquí está el tráiler para que lo disfruten. Buenísimo. Vamos a verlo. Niños, ¿se han preguntado alguna vez de dónde vienen? Llevan en este planeta mucho más tiempo que nosotros. Todos son diferentes, pero comparten la misma meta. Servir al amo más despreciable que encuentren. Encontrar un amo fue sencillo. ¡Qué! ¡La piñata! Conservarlo. Fue más difícil. No, no era sencillo para estos muchachos. Pero aún así, siguieron buscando. No, 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 no digan nada. No entiendo lo que dicen. I'm a villain, I'm with a woman, I say no will. ¿Saben quién es esta? ¿Qué? ¿La cucaracha? Esta es la reina Isabel. ¿Sí? Y en serio, en serio, en serio, quiero su corona. Han venido por la corona de la reina, ¿cierto? Pero antes de entrar, ¿qué pasas, va a venir? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ja, ja! ¡Penomenitos traidores! ¡Y aquí tu ría! ¡Scarlet! Un nudo de scorletearme. Y quiero que me interpreten esto, pero los odio. ¡Esto es tortuga! ¡Ustedes, párenme! ¡Les juro que esto no es profesional! ¡Ustedes! ¡Párenle! ¡Les juro que esto no es profesional! ¡Ustedes! No, no, hasta ahorita Tuve la primicia en Vía de la mañana Te das cuenta, ching ching O sea, brindemos con poporopos Ya lo saben, vayan a verla, vayan a verla en familia A los niños les va a fascinar Pero a los adultos también nos fascinamos con esas películas Así que si vieron Mi Vegano Favorito 1 y 2 Los niños se merecían su propia película Exactamente Vayan a verla ya está en cartelera Y a veces uno dice, ahí va a estar como 6 semanas en cartelera A veces no tanto, así que aprovechen, vayan ya Bueno, me parece genial ¿Hay alguna otra peliculita? Esta es la de la sensación Ni peliculita ni peliculón Bueno, está bien, no voy a decir lo que me trajo Ahora, ¿a dónde vamos? A un corte Una pausa comercial, le está comiendo mucho No podemos evitarlo, son los poporopos, ya volvemos No podemos evitarlo, son los poporopos, ya volvemos Bueno, está bien, no voy a decir lo que me trajo